Un saludo para el compañero Bernard, que te cuide mucho y que me extraña demasiado. Hola profe, como anda? Un saludo a todos los lebor. La mera mera mata, si lo ven ahí, solo una blanca verde. Aquí andamos, trabajando un día más en la barrilla jefes. Señores y señoras, aquí andamos. Barilleros y barrilleras. Esta compa, un saludo para Changs. Un saludo para el Guates. Un saludo para Javier, un saludo para Ariel. Y a todos mis seguidores. Aquí andamos en Bucket, Atlanta, Georgia.